Música Queridos amigos de Vamos de Compra nos encontramos visitando la sucursal norte de Placa Centro Maciza Nos encontramos con Alberto quien nos comenta sobre todas las incursiones nuevas que tienen en cuanto a producto y también maquinaria Gracias por visitarnos nuevamente y a todos los clientes que ya conocen Placa Centro SRL ubicada en la avenida Nueva Jerusalén entre Radiales 26 y 27 Nuestra empresa desde el 2012 ya forma parte de una de las cadenas más grandes a nivel Latinoamérica como es Placa Centro Maciza Donde va a encontrar un amplio mix de productos para el área de diseño, arquitectura, decoración, para el área de ingeniería Tenemos nueva maquinaria que es de excelente calidad para darle al cliente un excelente servicio, un excelente acabado de sus muebles Estamos con nuevos productos, nuevos colores en cuestión de tableros y también de melamina La melamina explicarle un poquito las características que tiene Es la única en el mundo que es antimicrobiana en un 99.9% Es tricapa, es decir que está formada por dos capas de fibra y una capa de aglomerado Lo que hace que el tornillo tenga un mejor agarre y una mejor resistencia cuando usted arma sus muebles Posee la norma E1 que es anticancerígena y tenemos una variedad de 60 diseños, acabados y texturas Además de los tableros ya conocidos como MDP y MDF también tenemos los tableros carpinteros Que ya unidos con las pinturas, las masillas y los acabados que tenemos aquí Queda también con un terminado a madera Tenemos los tableros postformados que vienen en diferentes colores también Vienen las orillas que son boleadas por eso son postformados Tenemos algo que es muy utilizado en las construcciones, los tableros fenólicos Que vienen sin fil y vienen con fil Por ejemplo el tablero fenólico que se utiliza para encofrado, para vaciado de columna El tablero sin fil se puede utilizar dos veces por lado Y el tablero con fil se puede utilizar hasta cinco veces por lado De los tapacantes que utilizamos, aparte de lo que ya les mostramos de aluminio para 15 y 18 milímetros Tenemos los tapacantes de PVC Que vienen también en todos los colores de todas las melaminas que tenemos como presentación Vienen en diferentes medidas Tenemos en terminados metálicos, tenemos en terminados con brillo Es decir, tenemos amplia variedad para que combinen con la melamina que usted adquiere en nuestro placacentro Nos encontramos en el área de servicio y de almacenamiento de tableros en placacentro Maciza Zona Norte Esta es la parte más importante que tenemos en la empresa Que es donde se realizan los servicios de calidad que se le da al cliente Por ejemplo en esta parte observamos el área de corte Que viene de un proceso previo cuando el cliente va donde el ejecutivo de venta A través de un programa especializado de corte se le hace la gestión Para que el cliente pueda hacer el despiece digital de su tablero Y luego pasa a este área para que aquí sea efectuado el corte Las máquinas que utilizamos son de la mejor calidad Tratamos como empresa de traer lo mejor para el cliente Para que tenga un fino acabado y además tenga un servicio rápido Nos encontramos ahora mostrándoles el área de tapacanteado Este área es donde ya vienen las piezas que son cortadas Hemos adquirido nuevas maquinarias Tenemos ya doble producción en placacentro Maciza Esa es una de las novedades El cliente va a tener en un tiempo menor que la entrega de su producto Tenemos bastante demanda a la adquisición de nuevas maquinarias El cliente tenga por seguro que va a venir y va a tener en un menor tiempo ya su producto entregado No olvidemos que Placacentro Maciza forma parte de una cadena internacional Estamos en 11 países a través de 330 tiendas Formamos parte de estándares de calidad también Así que las exigencias son bien grandes al momento de tener que entregar un producto al cliente Complementariamente a los tableros de MDF y MDP que tenemos acá Tenemos los tableros ranurados que son de uso comercial En cuanto a los herrajes trabajamos en diferentes materiales Como acero inoxidable, comado, trasatinado, niquelado, plástico, aluminio Y muchos otros dependiendo del uso que se le vaya a dar al momento de hacer un mueble En Placacentro Maciza Norte también tenemos nuestro equipo de ventas Que por supuesto lo va a atender cordialmente y lo va a asesorar en todos los requisitos que usted necesite Tenemos un personal altamente capacitado, conocedor de todos los productos que tiene el Placacentro Maciza Ya sea en tableros o ya sea en material complementario Queridos amigos de Vamos de Compra nos encontramos en la central de Placacentro Maciza Ahora estamos en la casa central en la principal de Placacentro Maciza aquí en Santa Cruz En la avenida Santos Dumont entre octavo y noveno anillo frente a los hilos de grano Queremos invitar a todos nuestros clientes que nos visiten Tenemos material maciza, tenemos el área de corte, tenemos el área de tapacantado Servicios de perforación de bisagra, corte circular Y todo lo que es complementario y herrajes para nuestros clientes Nos encontramos en el sector de cortes en Placacentro Maciza Central Exactamente, esta es la parte principal se puede decir de la empresa Donde se hace el corte de los tableros que son solicitados por los clientes Como vemos acá trabajamos con máquinas de excelente calidad Última generación en maquinarias de tapacanteado en Placacentro Maciza Esta es la parte donde las piezas vienen para que sea colado el tapacanto Bueno, esto se utiliza un pegamento especial para colocarlo en los bordes de las piezas Y es decir que por ahí no penetra la humedad, tienen bastante resistencia Es el mejor acabado que puede encontrar acá en Santa Cruz en cuanto a las piezas de melamina En MDP o en MDF Un servicio más que le damos en Placacentro Maciza a través de Placacenter SRL Es el servicio de perforación de piezas Es decir, usted solicita el corte de las piezas, solicita el tapacanteado Pero también puede solicitar la perforación para colocar las bisagras para sus puertas En Placacentro Maciza les ofrecemos una gran variedad de productos alternos Para que nuestros clientes obtengan todo en un mismo lugar Trabajamos con una sierra de muy alta calidad como es la CMT Que viene en formatos para madera y para melamina Tenemos herraje de acero inoxidable como son los botelleros Tenemos cestos para cajones Cubos de basura también para colocar en el interior de los muebles Láminas que son de 60 por 60, anti-humedad para colocar bajo los lavaplatos Barras para roperos Pasacables Los pispotes de soporte Planchas para colgar los muebles La felpa para colocar en las puertas de los roperos Brazos hidráulicos Pistones Minifix Rafix Que son para el agarre de los muebles en la unión de pieza y pieza Los respectivos coladores Si utilizan para roperos o vestidores Aquí les presentamos las diferentes bisagras que Placacentro Maciza les ofrece Exactamente tenemos acá las bisagras de cierre suave con su respectivo jalador Que es el perfil maneja LMC La bisagra de cierre suave funciona de esta forma Tenemos las bisagras que son de cierre normal Todas las bisagras vienen en rectas, curvas y semicurvas Ya sean de cierre normal o cierre suave Tenemos las bisagras de 165 grados también Que tienen un grado de apertura mayor que el normal Que son de 90 grados En esta muestra que tenemos acá tenemos los diferentes pisos flotantes Que son de la marca Kindle que son los mejores del mundo Aquí les presentamos los diferentes colores que vamos a poder encontrar en los tableros de Placacentro Maciza Esta es la parte donde el cliente viene y escoge el color que necesita A veces se traen una muestra, vienen y lo comparan Entonces comienzan a escoger los colores que se acomoden mejor al ambiente que ellos tengan Tenemos los tonos que son unicolor, de un solo color Tenemos los tonos maderados, tenemos los tonos madera con brillo Que son una novedad también acá en Placacentro Maciza Y tenemos los de alto brillo, que son prácticamente espejados Que le dan una elegancia única a los muebles En las texturas de las melaminas, ya sean MDP o MDF Vienen algunos que son soft, otros son básicos Es decir que los básicos son lisos Los soft tienen una textura, es decir un relieve sobre la capa Aquí tenemos diferentes muestras para lo que son placares y lo que son closets Tenemos jaladores ya sean en mango, tenemos en perilla, tenemos en botones Jaladores tubulares, todos en diferentes materiales también Como acero inoxidable, aluminio, cromado brillo, cromado mate Enzamac, plásticos, cerámicos, madera Es decir, es una amplia gama Usted viene aquí a Placacentro Maciza y encuentra lo que usted necesita También le mostramos la bisagra de expulsión Esta bisagra viene adjunta o viene en juego con un pistón Al presionar la puerta, el pistón expulsa la puerta Y la bisagra ayuda a que expulse un poco más para que tenga una comodidad al abrir Tenemos diferentes tipos de rieles Desde las rieles normales, que son las más conocidas Que tenemos en colores blancos, negros, cafés Y tenemos los rieles telescópicos que vienen en diferentes formatos Los telescópicos reforzados, los telescópicos mini Los telescópicos también de cierre suave Y los telescópicos push Tenemos rieles invisibles que se colocan debajo del cajón también Y no son perceptibles por la persona Este es el sector que es más solicitado por nuestros clientes Que es la parte de fresas, por la calidad que nosotros le brindamos También en Placacentro Maciza tenemos un área que son de tintes y pegamentos Donde también puede encontrar masillas, tintes, correctores, marcadores, lápices, tintas al agua Barniz, silicona, lápices de retoques para la melamina Es decir, usted puede darle un acabado impecable a su mueble con estos productos Aquí les presentamos ya los puntales para todas aquellas personas que necesitan este producto Nos hemos incorporado un poco al área de construcción También aquí en Placacentro Maciza estamos presentando los puntales Que vienen en medidas de 2.1 a 3.8 metros Es decir, que puede alargarlo 1.7 metros Otro servicio que tenemos acá en Placacentro Maciza también es el servicio de transporte Luego de cierta cantidad de tableros que usted haya solicitado Entregamos a domicilio o en la obra que corresponda Además, si son tableros para enviar a otras partes del país Le podemos también dar el servicio de embalaje Nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 12 Y de 2 a 6 de la tarde Y los sábados de 8 de la mañana a 12.30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!